Optimus Alca Ey Mi voz, mi estilo y mi flow Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show Mi voz, mi estilo y mi flow Todos ustedes me imitan No digan que no 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 Si, desde pequeño he caminado Con gente sicaria, he visto pa'l de lambones Que le han hecho su cesárea Buck 50 en la cara, loco la sangre sale Camina bien pa' que no te resbales Ey, y así te evitas el resbalón Que te parte por mitad, te endosa el melón Estoy muy alto Yes, I'm higher De acá tiro fuego, I spit fire Tiburón rondeando por la playa Bitch, you a customer, I'm the supplier Tengo mucho flow, tanto que te puedo dar En letras no me alcanzan Optan por copiar Mi voz, mi estilo y mi flow Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show Mi voz, mi estilo y mi flow Todos ustedes me imitan No digan que no 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 No digan un rey, no hace falta un chanteo Un par de segundos me escuchas como los paseo Me gusta el maleanteo, pero sin tripeo El que me falta el respeto queda con el rostro feo Tú dices que le mete pero yo no te creo ¿Dónde está tu combo? Que yo no lo veo No digan que no 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 Mi voz, mi estilo y mi flow Mi piquete, mi palabreo con el cual me robo el show Mi voz, mi estilo y mi flow Todos ustedes me imitan No digan que no 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 ¡Woofs! Alcan y Papp Luya Los Metallicos Yasi y Gabi Flow Factory FLOW FACTORY Esto sigue siendo mi compañia Optimus Alcor, de Arcángel, Fabián Elí, el maestro del violín Esto es el disquito, antes del disco Sentimiento, elegancia y maldad, pronto No me diga que no, que ustedes se han necesitado de mí